En un trabajo de investigación a cargo de la unidad regional del OIJ de Buenos Aires, esta mañana se realizó un allanamiento en la zona de Santa Eduiges, camino al territorio indígena de Cabagra en ese cantón de la zona sur del país, donde se detuvo a un hombre de 24 años identificado con el apellido Beita. El detenido es sospechoso de venta de drogas tipo marihuana y crack, según los datos suministrados a este medio. El allanamiento del Organismo de Investigación Judicial de Buenos Aires se realizó en la vivienda del sospechoso, donde además de su detención, se decomisaron indicios importantes como dosis de las drogas mencionadas y dinero en efectivo, que sería producto de las ventas. El hombre fue llevado ante la Fiscalía de la zona, donde se solicitarán medidas cautelares. El caso sigue bajo investigación.